Atentos a las informaciones de última hora que han salido hace escasos minutos y ya os adelanto que una me parece asquerosa y me voy a permitir el lujo de utilizar esta palabra al igual que nausabunda. Porque, oye, ¿de verdad es necesario meter a la infanta Sofía o a la princesa Leonor en la polémica de Leticia, Jaime del Burgo, Juan Carlos, Sofía, la Casa Real, en términos como Juan Carlos I trasladó dudas a su hijo sobre la paternidad de la infanta Sofía? ¿De verdad es necesario hacer daño a la chiquilla que tiene 16 años? Oye, Javi, pero entonces tú ¿por qué comentas esta noticia si te parece asqueroso y nos abunda? Pues precisamente por esto, porque además este artículo no tiene ningún sentido con las fechas que se van a dar. Ya está, ¿no? La infanta Sofía es igual que su tía Pecu, lo hemos puesto en el canal, vamos a parar de hacer daño gratuitamente, podemos criticar a Leticia, podemos no criticar, podemos creernos a Jaime del Burgo, podemos no creernos a Jaime del Burgo. Pero hombre, ¿podemos dejar a la infanta Sofía en paz, por favor? No, pero habrá algún comentario que diga, no, pero Javi, pero entonces tú estás haciendo lo mismo. Sí, claro, es lo mismo lanzar una piedra que el que dice, oye, que es que esta tira una piedra, es igualito. Pero bueno, este vídeo tiene más informaciones, Zarzuela investigó el nacimiento de un hijo de Leticia por viente surrogado, esta noticia sí puede tener sentido con el relato de Jaime del Burgo. O sea, esto sí puede tener sentido. Me refiero a hacer el artículo. Jaime del Burgo hizo la moraleticia en la cama de Felipe VI. Vais a alucinar con esta noticia. Pero hombre, mirad pantalla. Este titular, Juan Carlos trasladó dudas a su hijo sobre la paternidad de la infanta Sofía. Además, en este artículo, como vais a ver ahora mismo, es que las fechas que el propio Jaime del Burgo da no cuadra en ningún momento. Hombre, ¿vamos a dejar a la chiquilla en paz? Vamos a comenzar. Si os gusta el vídeo, suscribiros. Habrá algunos que empiecen a ponerme comentarios atacándome porque yo no me crea esta información. Además, es que es absurda y ridícula la información de la paternidad de la infanta Sofía y la princesa Leonor. Podéis también comentar y si os queréis ir del canal, os vais. No va a cambiar mi opinión. Esto me parece asqueroso, al igual que lo de la ropa interior que se supone que envió Leticia a Jaime del Burgo. Me parece asqueroso e innecesario para tratar la polémica que estamos tratando y las informaciones de divorcios, de casas reales. Me parece innecesario, al igual que otras cosas. Suscribiros si os apetece. A las personas que quieran tratar las polémicas de una forma agradable, de una forma sana, os suscribís. Los que queréis sangre, insultos, tal, os podéis ir. Vamos a comenzar. Juan Carlos I trasladó dudas a su hijo sobre la paternidad de la infanta Sofía. Juan Carlos investigó a Leticia y descubrió su relación con Jaime del Burgo. Casas real intenta silenciar a Jaime del Burgo, pero por ahora es imposible. Ya sabéis que borró los tweets, los mensajes en la red social X, antes conocía como Twitter. Todo el mundo le restó credibilidad a sus palabras. Algunos apostaron que había recibido algún tipo de intimidación para mantenerle callado. Bueno, no, algunos apostaron, no. Él dijo, Jaime del Burgo dijo que había recibido amenazas de muerte. No es que se apostara, es que lo dijo él. Según Jaime del Burgo, Leticia habría sido infiel, como ya sabemos, a Felipe con él varios años. No vamos a repetir la historia. Aquí viene la clave del artículo, que es que se desmonta solo. O sea, por favor, es que se desmonta solo. Dice, Juan Carlos dudó con la paternidad de Leonor y Sofía. Leonor nació en 2005 y Sofía en 2007. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se va a dudar con la información que el propio Jaime del Burgo te está dando? Jaime del Burgo dice, las cuatro etapas de la relación Leticia-Ortiz y Jaime del Burgo son las siguientes. Relación amorosa de 2002 a 2004. ¿Vale? 2004. Le iba a pedir matrimonio con un anillo, como ya sabéis, y le dijo, oye, que me voy con Felipe, que hasta luego. La dos. Amigos y confidentes de 2004 a 2010. Amigos y confidentes. A ver si sabemos el significado de amigos y a ver si sabemos el significado de confidentes. Confidentes es que tienes la confianza para contarle, pues, secretos o sentimientos o tal. Hay amigos y confidentes de 2004 a 2010 y relación amorosa duradera y continuada de 2010 y 2011, como cuñados de 2012 a 2016. ¿Dónde está aquí la duda? Si el propio Jaime del Burgo lo está diciendo. Dice, el periodo de 2004 a 2010 lo define como amigos y confidentes. También se veían en secreto. No está claro si en ese momento también mantuvieron supuestas relaciones íntimas. Juan Carlos investigó a Jaime del Burgo y a Leticia es por este motivo que la infidelidad se descubrió. Sin embargo, no está claro si la infanta Sofía es hija del monarca. Es que esto es demencial, esta frase, y a mí me parece una falta de todo impresionante. Es que es innecesario. O sea, ya hay artículos, podemos criticar, pero esto, por favor. Las palabras de Jaime del Burgo están generando un gran interés y una enorme preocupación en Leticia. Cada día se expone más y aporta nuevos datos. Se desconoce a día de hoy sus verdaderas intenciones con toda esta historia. Él está casado, tiene hijos y vive feliz. ¿Chantaje? La verdad la publicará. Le pesa que le pese. Esto ya no lo vamos a repetir. Entonces, ¿por qué hacer un artículo de una chiquilla de 16 años cuando en el propio artículo, con las palabras del propio protagonista, se desmiente esta historia? Este artículo, Zarzuela investigó el nacimiento de un hijo de Leticia por vientre, subrogado. Todavía tiene sentido porque en esta noticia, para que tengáis la información, le dábamos con Jaime del Burgo, hizo el amor en la cama de Felipe VI. Pero esta noticia tiene sentido porque Jaime del Burgo sí relató el tema de vientre subrogado, ¿verdad? Dijo, fue el fin de semana en el que Jaime del Burgo aceptó a viajar a Madrid desde Londres porque trabajaba cuando Leticia le confesó su verdadero amor por él. Te amo, le dijo la reina, siempre según su versión. Curiosamente, según la cronología, la reina fue infiel al rey, pero Jaime nunca fue infiel a Telma porque empezó una relación con ella justo cuando se acabó la que mantenía con su hermana. Dice, Jaime del Burgo también reveló los planes de futuro de ambos. En aquel momento, Leticia ya tenía Leonor. Por este motivo, la huida al otro lado del charco era más complicada. Consideraron Nueva York la mejor residencia para ellos. Y dice, la idea de que tuviéramos un hijo nuestro por vientre subrogado en Los Ángeles me la puso estando en la Terre Blanche. Investigando estas intenciones es como Zarzuela descubrió todo el pastel y Felipe se enteró de la historia de la molestia matrimonial de su mujer. Oye, venga, esto puede tener sentido, si te crees en las palabras de Jaime del Burgo, por supuesto, porque, aunque sea una conversación que hayan tenido en privado, lógicamente, si te está investigando el CNI, en algún momento te puede pillar a un mensaje, te puede pillar algo. O sea, si esta historia es verdad, puede salir algo correcto. Pero lo de Infanta Sofía, no me contéis historias. Y luego ha salido otra información. Jaime del Burgo hizo el amor a Leticia en la cama de Felipe VI. Jaime del Burgo visitaba Zarzuela cuando Felipe no estaba en casa. Dice, Jaime del Burgo no se calla. Es que aquí relatan todo el rato lo mismo, no sé si para llenar el texto. Pero el caso es que Jaime del Burgo y la entonces princesa se veían en el secreto, Leticia se había dado cuenta de que la monarquía no era para ella, se enamoró de Felipe. Esto de Leticia se había dado cuenta que la monarquía no era para ella, esto os puse ayer un documental, a veces os pongo perlitas de hemeroteca, de documentales, donde mucha gente coincidía que en el momento en el que Leticia entró a formar parte de la familia real, de la casa real, como que no estaba a gusto. Pero yo esto lo veo hasta normal. Lo que no veo normal es la destrucción que hizo de la familia de Felipe VI. Eso no lo veo normal. O que se le tenga que pedir permiso para que Felipe VI vea a su madre, eso no lo veo normal. Pero que se sintiese a lo mejor triste, se hubiese dado cuenta que no era para ella, tiene sentido, porque si eres una persona acostumbrada a irte a un bar de malasaña, a irte a un concierto, a estar para acá, para allá, y de repente estás encorsetada, pues es normal que de repente se sienta desubicada. Pero claro, hay gente que te puede decir, haberlo pensado antes, que te pensabas que era una monarquía, ¿verdad? Dice que se enamoró de Felipe en aquel momento y le pudo la ambición de convertirse en la mujer más poderosa del país, pero no pertenecía a ese mundo. El caso es que aquí viene el asunto, porque Jaime del Burgo aprovechaba las ausencias de Felipe para entrar en Zarzuela. Esto lo relata el propio Jaime del Burgo, ¿verdad? Dice, estaba en Londres, ¿qué haces este fin de semana? ¿Trabajar? ¿Vienes a verme? Me quedé a pasar el fin de semana en Zarzuela. Era julio de 2010, tumbados en la misma maca, bajo el poche de la piscina, me dijo te amo, y respondí te amo. La última vez que nos lo dijimos fue el 20 de mayo de 2004, en el Latigazo, un restaurante próximo a la Zarzuela. Aquel instante en la maca fue uno de esos en la vida que la vida da un vuelco. Esa misma noche continuó nuestra relación amorosa interrumpida años antes, porque el amor siempre estuvo desde nuestro viaje a Venecia en 2002. Y luego empieza que sí. Cabo Verde, Londres, etc. Claro, dice, lo he tenido que hacer para protegernos. Un beso que se dio Leticia. Pero claro, aquí surgen dudas. Oye, ¿cómo que estabais en una maca en Zarzuela y cómo que esa noche continuasteis vuestra noche de amor en Zarzuela, en la cama de Felipe VI, ¿no? Si estás en Zarzuela, a lo mejor se fueron a otra habitación, no lo sé. Pero me refiero, ¿y el servicio? ¿Y la seguridad? Ahí nadie vio nada. O sea, yo me puedo llegar a creer que tuviesen una infidelidad y que Leticia, pues, fuese a ir a rey Felipe VI con Jaime del Burgo o tal. Pero yo creo que ya hay adornos que no se sostienen. Porque vamos a ver, pero ¿cómo que en Zarzuela, en una maca y después en la propia Zarzuela seguisteis con vuestra noche de amor? O sea, yo me creo partes de Jaime del Burgo, os lo digo de verdad, porque hay cosas que me creo periodistas de la época, informaciones de la época. Pero hay otras partes que yo creo que está adornando y esta es una de ellas. Es que no tiene sentido. Es que pensad como el personal de servicio, el personal de propia inteligencia, de seguridad, no dice nada. O a Leticia le da igual esa situación de que digan algo a Felipe. O al propio Juan Carlos y Sofía. No sé. Voy a dejar aquí el vídeo. En los comentarios os leo. Os mando un beso enorme y un saludito.